¡Qué emocionante! ¡Gran final semanal! Quédese con nosotros, vote por su favorito. Usted le da 50 mil pesos a uno de los participantes. Vamos a ver cómo le fue a la vecina de Chente Fernández en su reto de las 24 horas. ¡En la Inclusive! Me siento súper emocionada. No, me encanta. ¿No tienes algo así como Fall Diamond, trading así padrísimo, que brille? Miren, chicos, ¿quién me acaba de mandar mensaje? ¡Sí! ¡Don Vicente! ¡Qué emocionante! Siempre apoyándome, alentándome. Dice que tengo que poner un alto buen titán y claro que lo voy a hacer. Amistad de años, sí, claro. Mañana, ¿qué esperas tú para el show, para la final? Me gustaría seguir mi cabello como esponjado. Cabello de Leona. ¡Guau! Quiero este cabello toda mi vida. En el área de coreografía, se me complicó un poco al principio. ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién se baila? ¡Guau! 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 Es que también tiene que bailar en esta gran final, chupitos. No, es que es la mujer escándalo. Ya, ya le ganó, porque ya es vecina de Chente, el don Mano Larga. Y luego todavía dice, ¿bailas? ¿Bailas? ¿No, no, no? Vamos a ver si baila. Vamos a ver si baila en esta gran final. Señoras y señores, el escenario es tuyo, porque aquí... ¡Todos quieren paz! ¡Bailosa! ¡Bien, Lucy! ¡Vote por su favorito! Oye, muy bien, ¿eh, Lucy? Muy bien. Haga descalza como Shakira, pies descalza. Vamos a ver qué opinan nuestros observadores. Voy a comenzar con Laredo Kid. Fíjate que me gustó el humo. Ah, sí, no, realmente... ¿Por qué no me pusieron humo a mí? No me pusieron humo a mí. ¿Estás diciendo que cantó igual que tú? ¡No! Yo creo que... ¡Lo rudo, lo rudo, lo ruda! Es que me faltó el humo a mí en mi presentación. Pero la presentación de Lucy, la costeñita. Perdón, perdón, Chupita. La gran final y por eso le ponemos toda la producción a nuestros participantes. Que se ve guapisísimo. Perdón, perdón. No, lo hiciste muy bien, de verdad. El día de ayer que medio canté yo, para controlar la voz y no cansarte y estar ahí arriba moviéndote y lo que estabas haciendo, los pasos del baile, creo que lo hiciste muy bien. El tono... Yo no conozco mucho de voz, obvio yo no sé de eso, pero tiene mucha condición. Perdón, Laredo, perdón que te interrumpa, discúlpame. Ya ves, tú ayer cantaste, ¿no? Y sí viste cómo cantaste. ¿Y aún así querías humo? O sea, no. Para eso quería el humo, para que se dispersara. Para que se escondiera. No le echen más a la herida, por favor. Vamos con Federica Quijano. Lucy, obviamente tienes una voz espectacular. Espectacular. Tu vestuario, todo iba de acuerdo con todo. Me encantó tu pelo mucho más salvaje, te ves súper, súper linda. ¿Cómo te sentiste tú? Porque te veo dudosa. Te veo dudosa. Me sentí bien, pero siento que puede haber dado más. Pero hay que aprender esa experiencia. Lo hiciste bien. Eres una reina, eres una princesa, una voz espectacular. Esta canción, pues es una canción muy fácil que seguramente a ti fue como probarte, hubiera sacado una más ruda, pero me encantó, me encantó y te salió increíble. Lucy, puedes describirnos tu outfit. ¿Cómo es eso? Claro que sí. El día de hoy soy una sirena, con conchas así, padrón. Es una sirena. No, la sirena, ¿dónde está la cola? No. Es horario familiar, Chupito. O sea, la cola de pescado. O si no, como camina. Es una costeñita, ¿no? Simulando una sirena, perdón. Simulando una sirena, muy bien. Vamos con Chupito, adelante. Te ves guapísima, mi Lucy, guapísima, ya te lo dijeron. Bueno, tú eres muy guapa, te pongas lo que te pongas, te vas a ver increíble, y me consta. Fíjate que me gusta mucho tu voz, pero te sentí como nerviosa. A lo mejor los muchisos me la pusieron nerviosa, pero vamos a ver qué dice el público. Muy bien. Y por último, voy con Apio Quijano. ¿Cuándo hace un silencio me da tanto miedo, Apio? Sí, a mí igual. ¿Verdad? Mi Lucy hermosa, la verdad me fallaste hoy. Oh, la verdad. Sí. Sé, eres un artista, eres, no estuvo mal, hubo errores en la letra, hubo errores en que entraste dudosa, repetiste mucho, y cuando te empezaste a dar cuenta, entraste en esta maraña tremenda, donde ya estabas muy tensa, muy nerviosa, no te relajaste, no jugaste con el equipo que traías atrás bailando contigo, te vi mal, ¿sabes? Y te vi mal en una final tan complicada. Y otro punto también, mi Lucy hermosa, siempre humildad ante todo en la vida y en la carrera, eso te va a llevar muy lejos. Tienes una carrera, sin duda, y sigue ahí, sigue luchando por este sueño, pero hoy no fue tu día, sin duda. Él era tu favorito, ¿no, Lucy? No, y sigue siendo, y gracias por esos consejos, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, bien emocionante, gran final semanal, quédese con nosotros, vote por su favorito, usted le da 50 mil pesos a uno de los participantes. Vamos a ver cómo le fue a la vecina de Chente Fernández en su reto de las 24 horas. ¡Ella es Lucy! Me siento súper emocionada, no, me encanta, no tienes algo así como Paul Diamond, training así, padrísimo, que brille. Miren, chicos, que me acuerda mandar mensaje. Don Vicente, ¡qué pasión! Siempre apoyándome, alentándome, dice que tengo que poner un alto buen titán y claro que lo voy a hacer. Amistad de años, claro. Mañana, ¿qué esperas tú para el show, para la final? Me gustaría seguir mi cabello como esponjado, cabello de Leona. ¡Wow! Quiero este cabello toda mi vida. En el área de coreografía se me complicó un poco al principio. ¡Wow! 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 Es que también tiene que bailar en esta gran final, Es que es la mujer escándalo, ya, ya le ganó porque ya es vecina de Chenta y Mano Larga y luego todavía dice, ¿bailas? ¿Bailas? Vamos a ver si baila, vamos a ver si baila en esta gran final. Señoras y señores, el escenario es tuyo porque aquí ¡Todos tienen fama! ¡Maravillosa! ¡Bien, Lucy! Vote por su favorito. Oye, muy bien, ¿eh, Lucy? Muy bien. Andas descalza como Shakira, pies descalza. Vamos a ver qué opinan nuestros observadores. Voy a comenzar con Laredo Kid. Fíjate que me gustó el humo. Ah, sí, no, realmente. ¿Por qué no me pusieron humo? ¡No me pusieron humo a mí! Estás diciendo que cantó igual que tú. ¡No! Es que yo creo, yo creo que no me faltó. Lo rudo, lo rudo, lo ruda. Es que me faltó el humo a mí en mi presentación. Pero la presentación de Lucy, la Josteñita. Aparte de la gran final y por eso le ponemos toda la producción a nuestros participantes. Que se ve guapisísima. Perdón, perdón. No, lo hiciste muy bien, de verdad, el día de ayer que medio canté yo para controlar la voz y no cansarte y estar ahí arriba moviéndote y lo que estabas haciendo los pasos del baile, creo que lo hiciste muy bien. El tono, yo no conozco mucho de voz, obvio, yo no sé de eso. Pero tiene mucha condición. Perdón, Laredo, perdón que te interrumpa, discúlpame. Ya ves, tú ayer cantaste, ¿no? Y sí viste cómo cantaste y aún así querías humo. O sea, ¡no! Para eso quería el humo, para que se dispersara. Para que se escondiera. No le echen más a la herida, por favor. Vamos con Federica Quijano. Lucy, obviamente tienes una voz espectacular, espectacular. Tu vestuario, todo iba de acuerdo con todo. Me encantó tu pelo mucho más salvaje, te ves súper, súper linda. ¿Cómo te sentiste tú? Porque te veo dudosa. Te veo dudosa. Me sentí bien, pero siento que puede haber dado más. pero hay que aprender esa experiencia. Pero lo hiciste bien. Eres una reina, eres una princesa, una voz espectacular. Esta canción, pues es una canción muy fácil que seguramente a ti fue como probarte, hubiera sacado una más ruda, pero me encantó, me encantó y te salió increíble. Lucy, puedes describirnos tu outfit. ¿Cómo es eso? Claro que sí. El día de hoy soy una sirena con conchas así padrísimas. Es una sirena. No, la sirena, ¿dónde está la cola? No, o sea, Es horario familiar, Chupito. No, o sea, la cola de pescado. Si no, como camina. Es una costeñita, ¿no? Simulando una sirena, perdón. Simulando una sirena, muy bien. Vamos con Chupito, hacia adelante. Te ves guapísima, Lucy, guapísima, te lo dijeron. Tú eres muy guapa, te pongas lo que te pongas, te vas a ver increíble y me consta. Fíjate que me gusta mucho tu voz, pero te sentí como nerviosa. A lo mejor los muchisos me la pusieron nerviosa. Pero vamos a ver qué dice el público. Muy bien. Y por último, voy con Apio Quijano. Cuando hace un silencio, me da tanto miedo, Apio. Sí, a mí igual. ¿Verdad? Mi Lucy hermosa, la verdad me fallaste hoy. Oh, la verdad. Sí. Sé, eres un artista, eres, no estuvo mal, hubo errores en la letra, hubo errores en que entraste dudosa, repetiste mucho y cuando te empezaste a dar cuenta, entraste en esta maraña tremenda donde ya estabas muy tensa, muy nerviosa, no te relajaste, no jugaste con el equipo que traías atrás bailando contigo. Te vi mal, ¿sabes? Y te vi mal en una final tan complicada. Y otro punto también, mi Lucy hermosa, siempre humildad ante todo en la vida y en la carrera, eso te va a llevar muy lejos. Tienes una carrera, sin duda, y sigue ahí, sigue luchando por este sueño, pero hoy no fue tu día, sin duda. Él era tu favorito, ¿no, Lucy? No, y sigue siendo, y gracias por esos consejos, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, bueno. Gracias.